Aunque intento detenerte Te apoderas de mi mente Y no encuentro argumentos Que me aclaren el porqué de esta obsesión Y me voy quedando tieso Mientras el mundo gira a mil igual Y aunque no estás en mis caricias Mis manos te dibujan Sin poderme explicar Porque no puedo vivir sin vos No puedo parar Esas ganas de amarte No puedo vivir sin vos Y mi cielo se pierde El mundo está inerte sin vos Sigo sin respuestas No hay un rumbo Que me sirva en realidad Solo queda el silencio Que responde cuando vuelvo De nuevo a preguntar Porque no puedo vivir sin vos No puedo vivir sin vos Y mi cielo se pierde El mundo está inerte sin vos Si dejo atrás Todo el tiempo transcurrido Si dejo atrás Y el corazón No puedo vivir sin vos No puedo hacer Y mi les gusta Sus persiguientes O de una caapa Entonces Es valor guitar solo No puedo vivir sin vos No puedo parar estas ganas de amarte No puedo vivir sin vos Mi cielo se pierde, el mundo está inerte No puedo vivir sin vos No puedo parar estas ganas de amarte No puedo vivir sin vos Mi cielo se pierde, el mundo está inerte No puedo vivir sin vos No puedo ir sin vos